¡Suscríbete al canal! Después de 600 partidos darle a reiniciar equipo y perder todos los jugadores y todos aquellos jugadores que tanto esfuerzo me han costado fichar No, lo que os vengo a traer ahora es una alternativa a esa serie que llevo desde hace unos cuantos meses subiendo que es Liga Master Online Bien, en esa serie lo que yo he intentado ha sido mostraros como poco a poco he ido mejorando mi equipo Pero lo malo fue que cuando la empecé, o bueno, al principio no subía muchos vídeos, intentaba subir algunos vídeos de vez en cuando Ya sabías que al principio, o por lo menos yo como recomendación personal a un youtuber que está empezando es no agobiar a sus suscriptores Subir un vídeo dentro de un día o dos, otro vídeo con tranquilidad A medida que yo iba haciendo eso, a medida que vosotros os ibais suscribiendo, bueno, ibais encontrando mi canal Muchos de vosotros me pedíais que suba y suba y suba y suba Liga Master Online Pues bien, como a todos vosotros os ha encantado, la verdad estoy muy, muy, muy agradecido a todos y cada uno de vosotros Por la serie de Liga Master Online porque la verdad es que es una auténtica locura O sea, yo no me esperaba para nada esa reacción, esa reacción vuestra Y nada, como digo, daros las gracias a todos los de la Liga Master Online, tranquilos Seguiré subiendo vídeos de Liga Master Online Este solo es un proyecto alternativo que dependerá de vosotros Vosotros decidiréis, si queréis que continúe con esta Liga Master Alternativa Que se va a llamar Liga Master Online 0 De título tendréis LMO0 con Z O sea, como 0 en inglés, pero sin ponerle 0, ya me entendéis LMO0, ya me entendéis Ese es el título Es una Liga Master Online desde el principio Tal cual empezamos todos desde el principio Muchos de vosotros me habéis dicho Cómo mantener al equipo Cómo empezar Cómo ir fichando jugadores Pues bien, con esta serie lo que pretendo es Empezar desde el principio Vosotros empezaréis conmigo Habrá gente que ya tenga algún equipo creado Habrá gente que no Hay mucha más gente Que está con el equipo a media Que no sabe a quién fichar No sabe cómo mantener los jugadores Quiere consejos y demás Así que para esa gente Y para vosotros Que también os gusta Liga Master Online Presupongo que también os gusta Y también os gusta como comento Como juego y demás Os animo a que apoyéis esta serie Del LMO0 Tranquilos Os repito Tranquilos Que seguiré jugando mis partidos Con el otro equipo Hay nuevos fichajes Seguro que os van a encantar Pero este es un proyecto aparte Lo venía pensando desde hace mucho Tenía en mente hacer En vez de LMO0 Hacer LMO América O sea Hacer un equipo de Liga Master Online También Pero con la versión americana Como os dije en el vídeo especial Bueno El vídeo especial de agradecimientos El blog que hice De 2500 suscriptores Me es casi imposible Adquirir la versión americana De PES 2003 Me parece que ya es casi imposible O sea Hay gente que dice Que no tiene gente Que vive en América Y demás Que te pueda enviar el juego No Lo siento muchísimo Pero no tengo a nadie Que me pueda traer El juego de América Dos No puedes comprarlo por internet Si alguien me pasa un link De una página Que sea fiable Que se pueda confiar O sea Que pagues por Paypal Y puedas confiar en esa página Yo me lo compro Yo me lo compro Pero obviamente A un precio normalito Como aquí Aquí vale 40 dólares El PES 2013 Si vale lo mismo en América Yo me lo compro Pero Lo único que he encontrado Ha sido Páginas de Chile De Perú Pero que son parecidas A Ebay Pero es No confío yo En esas páginas Porque van por cuenta bancaria O sea Si fuese en Europa Sí Porque tú puedes reclamar Aquí es más fácil Pero si yo Pago ese dinero Y el juego no me llega ¿A quién le reclamo yo? O sea Es no Yo me fío de eBay De Amazon Y de cualquier tienda Que me deje pagar Con Paypal O sea Paypal Si tú pagas Con Paypal Puedes comprar Lo que te dé la gana Porque Si tú pagas O compras una cosa con Paypal Lo explico rapidito Ya sé que nos estamos Demiéndonos el tema Pagas una cosa con Paypal Y no te llega Tú puedes reclamar a Paypal Envías un correo A la gente de Paypal Le dicen Sí, bien No he recibiste producto Bien Pues ellos cogen Investigan el caso Os lo comento Porque a mí ya me pasó una vez Con otro artículo Que no era un videojuego Pero ya me pasó una vez Investigan el caso Y se ponen en contacto Con el que te ha vendido El producto Si ven Que realmente es verdad Que el producto No te ha llegado Que es casi seguro Porque obviamente Tú Si el producto te llega No vas a molestarte No vas a joder Ir a molestar A la gente de Paypal No Obviamente Si tú reclamas Por algo Y os lo digo A la semana O a las dos semanas El dinero Os vuelven A devolver Con tranquilidad Sin ninguna pérdida Así que nada Como os digo Si alguien sabe Cómo puedo adquirir PES 2013 De una forma segura Que no sea comprándolo Con cuenta bancaria Sino con Paypal O mediante Alguna tienda online Ya os digo Pasarme el link Que yo intentaré comprarlo Lo he intentado Por todos los medios posibles Pero no ha habido manera No está en eBay En eBay En eBay solo venden La versión europea Por Paypal Venden la versión americana Sí Pero vendedores Que no son de fiar Y nada Lo digo Lo siento muchísimo Pero no he podido adquirir La versión americana No sé a qué ha venido Esta explicación Pero bueno Lo digo Nueva serie LMO0 Para toda la gente Que os perdisteis Los vídeos de principio Vamos a volver a empezar Os lo repito Por última vez No he borrado Mi equipo No voy a dejar De subir vídeos De la otra liga Master online Simplemente Es una liga Master online Alternativa Desde el principio Para que veáis Que no es muy difícil Crear un buen equipo No sé cuántos partidos juegue No sé hasta dónde Llegaré con este equipo Voy a perder Muchísimos partidos Voy a ganar Otros muchos partidos Me van a tocar Auténticos equipazos Que entonces Sí que voy a disfrutar De una manera bastante Una manera bárbara Pero como os digo Si os gusta esta serie Sobre todo la gente Que estáis empezando Que tenéis un equipo Por ahí Que no sabéis Más o menos Cómo fichar Quién fichar Cómo mantener A vuestro equipo Os recomiendo Seguir esta serie Partidos rápidos Partidos cortitos Todo muy bien explicado Cualquier duda Intentaré Responderos Cualquier duda En este vídeo Que será al principio Si veo que no os gusta Pues no haré más Pero si veo que a la gente os gusta Intentaré subir Más lo antes posible Intentaré subir las dos Al mismo tiempo Junto con Libertadores Intentaré subir Las tres series Al mismo tiempo Y así Traeros un vídeo Casi a diario Así que nada Sin más Os muestro El primer paso En este primer capítulo Lo primero Me he elegido A un equipo Que es el Manchester United Lo primero Cómo elegimos A nuestro equipo Al empezar La Liga Master Online Tenemos esto Nosotros elegimos A nuestro equipo Y como veis Nos pone Presupuesto del equipo 500.000 Con 500.000 No podemos comprar A nadie Que valga la pena Pero Lo importante Lo primero Elegimos el equipo En editar equipo Ponemos Copiar base de equipo Y elegimos El escudo Y la equipación Que queramos Que queremos Que se muestre en pantalla Y que nosotros queremos llevar En este caso He elegido La del Manchester United Bien Segundo paso Una vez elegido todo esto Viene el momento De la estrategia Yo os recomiendo Para empezar Que utilicéis Esta estrategia Cuatro abajo Lateral izquierdo Central Central Lateral derecho Medio centro defensivo Medio centro defensivo Media punta Interior izquierdo Y interior derecho Y obviamente El delantero centro Aquí He colocado Estos jugadores Porque básicamente Son los que te ponen Por defecto Pero Ahora veréis Que cuando empecemos Un partido Algunos de estos jugadores Obviamente Estarán en baja forma O otros estarán En mejor forma Casi todos los jugadores Son casi iguales Así que al principio Va a costar muchísimo Pero nada Como sabéis Al principio La Liga Master Online Se juegan Cinco partidos A partir de esos cinco partidos Nosotros ganamos Un estatus Si cuanto más De esos cinco partidos De principio Ganemos Mejor estatus Tendremos Si perdemos Esos cinco partidos Tendremos Un peor estatus El estatus Va Desde amateur Pasando por profesional Y llegando Hasta leyenda Son Casi Los mismos Niveles De dificultad Que tenemos En El juego Por defecto Cuando jugamos Contra máquina Realmente No afecta para nada Pero ya os digo Son cinco partidos Que son más o menos De tanteo Para que vayas viendo Cómo está la gente Y demás Así que nada Sin más Vamos a empezar Cómo está la gente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sé que puede que algunos digáis debería fichar antes, pero bueno, vosotros decidís, recordemos. Espero que te haya gustado este video. Hasta que no le quede, hasta que ya nos dejen jugar con él. Así ganaréis y ahorraréis el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.